¿Qué es la implementación de un entorno virtual en educación superior? El de gestión académica y tecnológica. Mi experiencia, que les voy a comentar, está centrado en la dimensión de gestión. Y bueno, esta dimensión respectiva de gestión, tengo cuatro objetivos que me interesaron. El primero de ellos es identificar y describir en qué consiste la formación multimodal. ¿Qué es? Porque desde su nombre de la dirección de EYM, pues se lleva el concepto de lo que es formación multimodal. Entonces, de ahí la importancia de definir qué se está entendiendo por este concepto, por los diferentes actores que participan en el proceso de implementación de EYM. El segundo, en los resultados parciales, como comenté anteriormente, el primer objetivo tiene que ver con la conceptualización de la formación multimodal. Entrevisté a tres secretarios académicos. Elegí tres, cuáles fueron mis criterios que establecí. Básicamente fue que hayan participado en cuanto al curso de formación docente en modalidades no convencionales y que tuvieran un mayor número de asignaturas híbridas y virtuales implementadas en las unidades académicas. Muy difícil hacer esas distinciones, lo que no puedes decir o lo que tienes que decir de esa manera como da. Estar jugando con estos dos roles porque de repente digo, traigo la camiseta de EYM y de repente digo, ¡Chin! Pero tengo que hacer mi análisis y ser muy crítica. Entonces digo, ¡ay! Ahora me toca estar de este lado de tesista. Incluso hablando con mi directora le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar de tiempo completo porque realmente quiero estar un poco alejada de todo lo que está pasando en EYM. Se requiere generar normas y documentar procedimientos. Yo creo que la parte de documentación de procedimientos sería más bien como consolidar la documentación porque la documentación sí se está dando, se está dando, es un proceso, es un proceso lento, es un proceso largo. Presento conclusiones preliminares. Me limité muchas cosas de las que he ido identificando. Dije en algunas cosas lo políticamente correcto y en otras cosas no me contuve y dije, no, yo tengo que decir desde mi experiencia lo que he visto, lo que he vivido y de acuerdo a toda la información que he recabado. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de tener el documento. Mi pregunta es si en tu tesis estás contemplando la relación que existe de la hibridación o currículum. No, eso yo creo que sería otra tesis. Incluso en lo que presento como mi tesis con las tres dimensiones podrían ser tres tesis, nada más que soy demasiado ambiciosa y seguidos la indicación, incluso la sugerencia de la directora de tesis que sería una gran oportunidad para aportar algo en el conocimiento, ya que sabemos que había un vacío en cuanto no había este tipo de reportes, pero como tú lo estás planteando de la parte curricular, la verdad, y no, la verdad sería otra tesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!